Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. ¡Saca chiporra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yupi! ¡Yupi! A ver, Toño, marque. Te voy a marcar. ¡Bravo! ¡Yupi! ¡Bravo! ¿Saben qué? Los perdono. ¡Bravo! ¡Bravo, gracias! ¡Gracias! ¿Qué hubo, Maxito? ¿Aló? ¿Max? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta celebración? No, Max, hoy estamos... ¿Por qué viene este IM? Sí, y estamos felices y Toño le estamos celebrando y todo a Toño. ¿Por qué? ¿Por qué están tan felices? Porque hoy Toño le estamos celebrando todo. ¿Cómo? Porque ustedes cogen mi sección y la arrastran y la patean por todos lados. ¡Bravo! 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 ¡Ay, no, qué fastidio! ¿Pero ustedes cogieron la adivinanza de Toño? Sí. Sí, claro. ¡No me diga! ¡Bravo! 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 ¡En serio, qué mami! Bueno, nos vemos. ¡No, no! ¡Ey, ey! ¡La investigación, Maxito! ¡Ay, claro, David! ¡Me recuerda, por favor! Sí, 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 el tema de que hoy estamos haciendo las delicias. ¿Qué lo estresa? ¿Qué lo estresa? Así de sencillo. ¿Qué lo estresa? ¿Qué lo estresa? Sí, ¿qué lo estresa? A ver, yo. ¿Qué lo estresa? Estoy como tan... ¡Bravo! ¡No hable, no hable! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tonito, yo hablo por ti! ¡Ay! ¡Yo hablo por ti! ¡Para que no lo jodan! ¡Uy, de la euforia tirelba! ¡Ay, María, te voy rabona! ¡Aplaudes, gritas y que para que no lo jodan! ¡No grito! Yo siempre me grito. Pero un momento que de la euforia tirelba de Meco. ¡Un momentico! ¡Qué bueno! Ya, listo, ya. Aquí lo tengo. Entonces, que lo estresa... Sí. ¿Y ya? Métale ahí... Métale recibos. ¿Recibos? Métale filas. Sí, sí, pero no eran como cosas que nadie quiere hacer. ¿También? Sí, sí, Maxito, cosas que tienes también. Dígame eso, David, por favor. Cosas que nadie quiere hacer, porque si las haces. Gracias, David. Cosas que nadie quiere hacer. Ya me da miedo hablar. Sí, eso, eso. Eso. ¿Ya? Ya. Suficientes datos hoy para el Bademe. Bueno, en fin. Sí. Aquí salió el estudio. Lo que nadie quiere hacer. ¡Ah! ¡Uy, qué silencio! Lo que nadie, nadie quiere hacer. ¡Hacer! Ya me sé un punto. Ya me sé un punto. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cuál? Lavar las ollas. Lavar las ollas. No, no, maréate. ¿Le preguntó? ¿Le preguntó? ¿Le preguntó? Sí, pero es verdad, nadie quiere lavar las ollas. Sí, sí, sí. Vamos a ir a Maxita a improvisar ahorita. Nadie quiere lavar las ollas. No, no, no. Esos piquitos. Lo que nadie quiere hacer un extra antes de arrancar este estudio. ¡Extra, extra! No está el Instituto Milford ni respeto. Pero, María, te tienes razón. Nadie quiere lavar las ollas. Uy, con el pegado ahí. Pero el extra es lo que nadie quiere hacer. Dar pésames. ¡Ay, sí! ¡Uy, sí! Tener que llamar. ¡Ay, no! ¿Uno qué dice? ¿Yo saben qué hago por lo general? No, yo no llamo. Si yo tengo que ir a la funeraria, yo voy, la o lo abrazo, pero no le digo nada. Con el abrazo le digo todo. Sí, de acuerdo, pero pues no tiene que llamar. ¿En el trabajo? Si no se asoma por la funeraria, ¿qué hace? En el trabajo, la abrazo. ¿También? ¡Ah, sí! Uy, no sé. ¿Y será que hay gente que da el sentido pésame por WhatsApp? Sí. ¿Y si es un familiar que está en otra ciudad y tiene que llamar por teléfono? Por eso. Uy, no, qué cosa tanto. Uy, hermano. Sí, no. Llame la tía que se le murió el tío político. Y sí, no. Uy, hermano, no, ¿y qué le digo? Ya que no ve, por lo menos llámenlo. Uy, no. ¿Qué le digo? Bueno, tía, siquiera el tío está en el... No, no, no. Siquiera está en el cielo. Sí. ¿Qué le digo? Es muy difícil, Sibel. Como Lady, que gracias a Dios hemos... Qué templado. Uy, no. Qué templado está este estudio. Lo que nadie, nadie quiere hacer. ¡Hacer! ¡Hacer! Top número 10. Fila. Ya nadie en el siglo XXI quiere hacer fila. Ni siquiera, ni siquiera cuando están degustando camarones. Eso no... Vea, haga filita y que están degustando camarones apanaditos. Pero igual... A mí no me estresa tanto la fila, sino que me saquen de mi mundo. No sé, por ejemplo... ¿Cómo así? Yo sé que tengo que hacer una fila larga o una espera larga. Entonces, ¿sabes yo qué hago? Por ejemplo, digo, sé que hoy hay una fila larga. Entonces, me voy a llevar un radicito. Ajá. O a escuchar música. Ah, bueno. Y me emberraca que haciendo fila me saquen de mi mundo para decirme que la cajera está demorada, que si le puedo guardar el puesto. Con la musiquita. Sí, si ya uno fue preparado psicológicamente para la fila, no me saquen de mi mundo. Pero hacer fila es muy maluco, ¿no? Y toca hasta para atrás. Y en los bancos que no dejan ni usar celular. Pero un radicito sí. Un radicito sí. No. Nada de audífonos ni nada. Hermano. Pero estoy jugando Tetris. Ah, no. El celular sí bailas. Pero si no me está un radicito. Hermano, estoy leyendo la cuenta en la que tengo que consignar. Ah, no, hermano. Eso se lo tengo que... Rápido, hermano. Qué triste, hermano. Rápido, hermano. En fin, nadie quiere hacer filas hoy en día. Por eso hay tanto colado. Lo que nadie, nadie quiere hacer. Error. Top número nueve. Encaminar la oveja negra de la familia. No. Uy, no. Vaya y le habla a su primo. Para que... Que se pudra, pues. Que se pudra. Pues no, pero es que uno no sabe. Y David, ¿cómo no tiene sentimientos? No. ¿Qué le importa que se pudra la familia? No, no, no. Lo que pasa es que es incómodo. No, no, tranquilo. Vaya y le habla a su sobrino para que no se... David, usted que terminó bachillerato, habla el primo, hermano, que está muy marihuanero. Sí, eso. Y uno que hoy le dice... Usted que sí se graduó, vaya y hable. Yo le digo, ¿qué? ¿Qué? Motívelo, David. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué me viene a aconsejar? Nadie quiere hacer eso. Lo que nadie, nadie quiere hacer. Error. Número ocho. Matar a una lagartija o cualquier animal con cuerpo explosivo al destripar. Ay, sí. Nadie quiere hacer eso. Y hay unos que ese cuerpo, los invertebrados con el cuerpo explosivo, sacan animalitos. O sea, salen los hijitos caminando. No, qué asco. Uy, no. Cuerpo explosivo. Un caracha rato. Cucarachas, arañas. Pero los cucarachas no tienen cuerpo tan explosivo, pues hay que... Las cucarachas suenan es como cuando uno muerde un maíz pira con la boca abierta. No, pero... En mi casa y yo estaba paniqueada. O sea, me tocó tocarle el tiemblo a la vecina para que me ayudara a sacarla en una bolsa. Uy, es que matar a una mariposa así incómoda. No, yo no la quería matar. O sea, es mejor sacarla porque es que matarla queda como... Queda el crimen bastante... O sea, no, queda... Sí, además esas mariposas... Es como cuando uno coge una bolsa de... Cuando uno va a desocupar la aspiradora, la bolsita de la aspiradora linterna. Sí. Así queda ese polvorreja. Además esas mariposas tienen colmillos y veneno. ¿De verdad? ¡Sí, María Té! El polmillo deja ciego. Pero es que a mí me daba tanto miedo y yo no quería pasarle ese miedo a Martín. Entonces fue desde por la noche. Yo cerré la puerta, yo cerré todo. Al otro día amanezco y la mariposa ahí... Y yo dios mío, Martín. La mamitita no pensó así como María Té, ¿sí? ¿Señor? ¿Qué, qué? Mamitita no pensó como María Té de no pasarle el miedo de las mariposas a sus siguientes generaciones. Toño, pero si usted, por ejemplo, ve una mariposa gigante y está con Lorenzo... Le grito a la Crespa para que la saque. No, pero si está con Lorenzo... Nos vamos de ahí. Pero se le acaba la imagen a Lorenzo de Super Hero. No, porque yo no salgo gritando, sino simplemente digo... Vamos a jugar a otro grito. Sale sudando un grito de terror de Toño. Quítense los audífonos, alejenlo. ¿Cómo es un grito de terror de Toño? No, cuando yo me asusté digo... ¡Uy, uy, uy, caray! ¡Uy, caray! ¡Uy, Samu! ¡Uy, gachas! ¡Uy, Samu! ¡Uy, gachas! ¡Mamito, quién es Mami Tila! ¿Quién es Mami Tila? ¡Mamitita! ¡Ay, Toño, no grite! Mi mamita es... ¡Ah, ok, ok! ¡Ah! ¡Nuestra mamita de Toño! ¡Mamitila! 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 ¡Lo que nadie, nadie quiere hacer! Número siete. Recoger el popi de la mascota enfermita del estómago. ¡Uy, no! Ah, sí, sí. Si está dura, no hay problema, pero cuando ya es como... Si la popi está dura, la popi durita. Sí, con el disco comercial. Pero les recuerdo que eso, a partir de hoy, les causa multa económica. Si no la recogen así, no le van a decir al policía, ¡Ah, no, señor agente! Es que mire cómo está suelta y carrita. No, pero... No, pero si está muy suelta, ¿cómo se recoge, Toño? Si el señor agente tiene que entender que ya... Toca prácticamente arrancar el pasto o limpiarlo con la bolsa. Sí. ¿Será el pedazo de tierra? Bueno, igual. Que va a ser tierra muy abonada. Toca el abono. Lo que... Lo que nadie, nadie quiere hacer. Top número seis. Hablando del tema, pues... Seco en centro comercial. Es muy escaso el que realmente tiene deseos de hacerlo. Es por pura necesidad. Sí, a mí no me importa. En ningún baño que sea en la casa es cómodo. A mí, desde que el baño sea limpio, no me importa. Ay, no, pero eso es que tienen... ¿En serio? La ventanita debajo de las piernas que uno lo ve ahí sentado con el pantalón escurrido, no. Es que, ¿saben qué? A ellos les gusta la privacidad. Es que, ¿saben yo qué he pensado? Que para los hombres es más delatador, porque uno como mujer entra, vaya a ser número uno o número dos, al mismo baño. Claro, pero ¿sabes qué cambia el tiempo? Claro, que ahí lo miren ese tiempo y dicen, no, esta no está haciendo chichillo, lleva seis minutos ahí. O está en sus días y se está cambiando, se está organizando. Sí, no, no, no. Pero, por ejemplo, los hombres, sí, el que no entra a la orina del sino al inodoro, eso ya... Pero no aplica para Toño porque le hace chichis sentado. Yo también. Bueno, sí, pero digamos que... No, pero es muy escaso. Sí. No, 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 no. No, no, no. Si uno pierde los piecitos de un hombre sentado es porque está haciendo seco. Sí, sí. Es muy escaso. Si Toño entró, le di los piecitos sentados y sale al minuto, digo, no, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Para nosotros Toño siempre está haciendo seco, entonces. Siempre. Confirmado. De seis de la mañana a diez de la mañana. Buena música. Buena música. Buena vibra.